Hoy preparamos las empanadas más deliciosas del mundo Unas empanadas fritas, empanadas andinas Sin duda que vale la pena preparar estas empanadas en casa Y hoy te enseño como, acompáñame Agregaré media taza de agua Voy a agregar un poquito de sal, una pizca, solo pizca Agrego azúcar, dos cucharaditas Agregaré un poco de levadura granulada Mezclamos, mezclamos un poco esto Esto es para nuestra masa, de las tortillas, o sea de las empanadas Acá tenemos nuestra harina, vamos a ir agregando de poco a poco Esto vamos a amasarlo Con nuestras manos previamente limpias Vamos a empezar a amasar Primero empezamos mezclando Agregamos más harina Agregamos un poquito más porque todavía está aguada la masa También puedes utilizar la mesa, no hay problema Son unas empanadas típicas del Alto Piura Mi masa ya está lista, la voy a dejar por acá que repose un poco Mientras voy a hacer el guiso para el relleno de las empanadas Para el relleno tengo acá pollo Estoy utilizando pierna, puede ser pecho, lo que tú desees Hay que sacarle el pellejo En el pueblo mayormente se le echa con todo huesito Picado con todo hueso Ya hemos terminado de deshuesar la pierna Vamos a cortarla en pequeñitos trocitos Recordándoles que este es nuestro relleno Para el relleno voy a utilizar una papita La voy a picar en cuadritos Por acá voy a utilizar una cebollita Cebolla roja de preferencia Puedes picarla como tú desees Agregamos un poquito de aceite Voy a agregar un poquito de ajo Agregaré un poquito de pimienta negra También agregaré un poquito de comino Voy a agregar el pollo Para freírlo un poquito así Para dorarlo El pollo con una cucharilla de palo más grande Agregamos sal A cantidad necesaria O al gusto Voy a agregar la papita picada Como para que se concentren los sabores Que mezclen todos Agregamos un poco de agua Ahora si la voy a tapar Para que se cocine Mientras nuestro aderezo Se termina de cocinar Por aquí ya tengo mi masa La he hinchado un poquito Voy a estirar ya Las tortillas O voy a estirar Para hacer las empanadas Puedes hacerlo Con la mano O también puedes utilizar rodillo Si no tienes Fábricate uno Yo aquí he fabricado uno Tiras un poquito de harina Para que no se te pegue Y puedes estirar de esta manera Es más fácil Miren Así vamos a hacer con todas Vamos a ver como va nuestro relleno Ya va estando Hay que presionar esto un poquito O chancarlo O machucarlo un poquito Esto para que se haga En forma casi como un puré Le voy a agregar un poquito De páprica A mi me gusta que le de un poquito Color Y esto es opcional Exclamos un poco Agregamos un poquito Más de agua Para agregarle la cebollita Para dejarlo cocinar Por unos 2-3 minutos más Voy a agregar toda Verificamos que esté bien de sal Le falta un poquito Tapamos Dejamos cocinar por unos 2 minutos más Como para que se espese mejor Miren Nuestro aderezo ya casi está listo A que espese un poquitito más Para que no se nos derramen las empanadas Se pueda hacerlas con normalidad Agregamos un poquito de De orégano molido O orégano entero Aquí tenemos nuestro aderezo Ya está caliente De preferencia Hay que dejarlo que se enfrió un poco A mi me gustan las empanadas Con harto relleno No me gusta que tengan puro aire Sino que estén llenitas de comida Nuestra sartén está ya caliente Volteamos nuestra empanadita Uff miren Nuestra primera empanada Ya va estando Miren que calidad De esta manera hemos concluido Con nuestras empanadas Con nuestra receta Buen provecho para todos Súper Recuerda que si te gusta la cocina Suscríbete a mi canal Y tú y yo Nos vemos en un próximo Vídeo Adiós Uff que rico Aquí vamos a montarles un quesito Claro No puede faltar el cafecito Hola que tal Como están Bienvenidos a cocina conmigo Hoy que vamos a hacer Tortillas con queso y claro Acompañadas de café Plato típico de todos los días Plato típico de La sierra piurana La sierra andina Bueno Empezamos el procedimiento O el proceso De nuestras tortillas Voy a agregar Agua a la cacerola Agregamos aquí Un poco de agua Luego voy a agregar Un poquito de azúcar Depende si las tienes Dulcecitas Saladitas Hemos agregado Al azúcar La sal Ahora voy a agregarle Un poco de levadura Estoy utilizando Levadura granulada Recomendable Pero si no encuentras Puedes utilizar también La levadura En barra No había ningún problema Ya disolví el agua Con la levadura El azúcar Y la sal Ahora si le voy a agregar La harina Vamos a hacer un promedio De medio kilo De harina de trigo Con nuestras manos Previamente bien limpias Vamos a ir Mezclando esto Esto hay que amasarlo bien Así de esta manera Con el puño Así como ven Para que Nuestras tortillas Nos queden Bien blanditas Seguimos, seguimos Ya me cansé Estoy a todo A todo amasar Ya va quedando Señores La masita Pues que cocinar En el campo Es maravilla Bueno Nuestra masa ya está Concluida Señoras Ahora si Nos vamos a hacer Las tortillitas Por acá ya vamos A preparar Nuestra Nuestra fogata Nuestra chimenea Para asarlas Porque son tortillas Asadas Ya está Vamos a dejar Que repose Si quiera una media hora Bueno Continuamos con nuestra receta Ya vamos a preparar Las tortillas Para asarlas Pero aquí tenemos Unos ladrillitos Para prender Nuestra chimenea Ya tengo la lejita Ya para Para cocinar Voy a ver Una especie De chante De hojas Aquí para prender Creo que el viento No nos va a dejar Ahora que prenda Me voy a ver Mi cazuela Ahorita se va a utilizar Una cazuela Que aquí se llama Tiesto Para asarlas Por acá las tortillas Pongamos Pongamos Esto que se caliente Un poco ya Bueno aquí está Mi tiesto Ya calentándose Pero aquí si ya está Mi masita Porque vamos a aspirar Nuestras tortillas Hacemos una especie De bolitas así Ven Como de tenis Para tirar Nuestras tortillas Por el momento Vamos a hacer Esta masa Esto dejamos Para más tarde Para la merienda Como vemos Poquitos aquí Muchas tortillas Esta va a quedar Para la cena Estamos haciendo Nuestras tortillas A ver Así nos tienen que quedar Hay que hacer las finitas Para que se cocinen bien Nos acompañan Todas las tortillas Miren Estamos prácticamente Grabando este video En otoño Por eso los árboles Están quedando Ya sin hojas De esta manera Hacen las tortillas Aprendan Muchachos Muchachas Porque el día Que se casan No sufran Afortunada La que se casa Conmigo Hacen tortillas Bueno Como veis Miren Ya están nuestras tortillas Nos salieron Unas cuantitas Porque nos va Para la merienda Un poco más Ahora sí Ya voy a asarlas Bueno y para terminar La cocción Miren Esta todavía Le falta un poco Nos apoyamos Con una piedrita Ahí así Y vamos a ponerla Sobre la brasa Acá así Esto sí Es un poco quemante Para que termine La cocción Solamente la brasa La va a terminar De asar Bueno Estas tortillas Ya van quedando Por acá Miren Que bonitas Esta ya casi está Hay que voltear Un poquito Esta ya va a estar No está amarillita Ya Y acá voy a preparar Mi ollita Para hacer mi cafecito Ya le cayeron hojas De los árboles No importa Es un aroma Es aromatizante Son hojas De ciruelas Aquí están Nuestras tortillitas Uh Qué rico Aquí vamos a montarle Su quesito Y claro No puede faltar El cafecito Porque el viento Nos aloca Ya está Nuestro café Voy a crear Un poco más De café aquí Café orgánico Hay que agregarle Acá el azúcar Y así hemos concluido Con nuestra receta Nuestras tortillas Están aquí ya todas Y acá tenemos nuestro quesito Y por aquí tenemos Nuestro café Ahora ¿Qué vamos a hacer? Como para finalizar Pues que más Que más Que más Lo que todos Estamos esperando Ahora vamos a comer Nuestras tortillas Miren Me gusta ponerles queso Así Pómerlo Que delicia Como un relleno Miren Si Buen provecho Si te gusta la cocina Suscríbete a mi canal Porque estaré subiendo Muchos más videos Tú y yo Recuerda siempre Tú y yo Nos vemos En un próximo Video Adiós Que estén muy bien Bye 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 Gracias por ver el video.